¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En realidad, bueno, si vieron la intro con el spoiler ya entenderán de qué hablo Pero no, 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 eso no es todo O sea, la cantidad de veces que sobrevive este men a 1% al límite es surrealista O sea, parecería como si tuviera un bloqueador en el cual cuando su vida llega a un punto No baja de eso Y es de verdad, no me lo creo O sea, llega a pasarme a mí estando en el equipo enemigo Y digo, no, brother, es que este tipo está bendecido por los dioses Ahora sin más, mejor estoy sano El gameplay de la mejor 1-1 del mundo No olvides decirme en las redes sociales Únirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales se encuentran en la descripción Síganme o te juro que me voy Y acá tenemos que entrar a mejor 1-1 del mundo El pana K6 Me gusta el Nick, eh Ya de entrada me gusta el Nick Ya me gusta el Nick Ojo Soy una persona muy... No sé, diferente en cuanto a los gustos de Nick, tal vez Pero a mí me gustan los Nicks Que sean muy cortos O que tengan la letra chiquitita O que sean Nicks cortitos Puede ser también Bueno, lo mismo que corto Que tonto Pero básicamente eso No me gustan los Nicks que tienen dos palabras Generalmente no A menos que queden muy bien Por ejemplo, Gosu Hun Ese me gustaba bastante Aunque ahora, bueno, Gosu se fue de... Perdón, Hun se fue de Gosu Ahora es, eh... Creo que Main Hun, ¿no? El Nick que subí a ser... Claro, yo pensé que se había cambiado el Nick Porque sí, no, no Después me di cuenta de que, claro No está más en Gosu Y me contaron que Gosu General Subió un gameplay Bueno, un gameplay en el cual contaba Que se había ido Gosu Hun No sé qué cosa Pero bueno Una pena Porque le quedaba muy bien ese Nick O sea, a ver Me da igual que esté o no esté en Gosu Pero al Nick le quedaba genial, eh El Nick le quedaba genial Igualmente lo voy a seguir traducionando Hun Porque... Porque sí Pero no me pidan Ojo No me pidan que ahora le diga Hun Porque Gosu Hun es legendario Bien, le mete la primera La loquina Bopoliño Bopoliño, Bopoliño Tiene el último Clava Lo termina borrando a él Y a Koopa Adormir Bopoliño Eh... No me pidan que A Gosu Hun le deje decir Gosu Hun Porque Gosu Hun es como Eh... Si mañana Coca-Cola Deja de llamarse Coca-Cola Y se pasa a llamar Cola Eh... O Coca Como que te quieran poner No, bueno, no Coca queda medio raro Cola Pongamos el que se llama Cola No le voy a decir Cola Le voy a seguir llamando Coca-Cola Eh... Es así O por ejemplo Ustedes sabían que Bueno, va la primera Bopoliño Le conecta Bopoliño Retrocede Rafael Sabían que Pepsi no es Pepsi Es Pepsi-Cola Ahora, ¿Quién le dice Pepsi-Cola? Los tontos Pero... No, no, en serio O sea, todo el mundo le dice Pepsi Y punto Si mañana aparece en el coso Pepsi-Cola en gigante Yo no estoy diciendo Pepsi Eh... Se estaba por decir Es que ayer apareció un Pepito77 En el canal El cual dijo Escribió literalmente esto Borra el video Así Borra el video Su nombre ya no es más Gozuhun Está mal lo que dices Claramente O sea, sí, sí, sí No es su nombre Gozuhun Ahora, yo lo voy a decir En Gozuhun Todo lo que quiera Totalmente O sea, a mí me gusta decirle así Porque queda más épico No sé, me gusta más Pero bueno Eh... Hay Pepito77 para todo Uy, uy, uy El daño Y el daño a Bopoliño Y el daño a Bopoliño Bopoliño Para el lobby Deleteado Y el que sigue encima La vio a Masha En el bus La primera La segunda Le clavo por el costado Tiene el stunciño A tirar la primera Y segunda torre también La primera y segunda Bueno, bueno Le activa otra vez la pasiva Ahí la pasiva Ahí el daño Ahí el verdadero Y la primera Y la segunda Que se va Deleteando Ni siquiera Masha puede contrarretar El poder de Wanwan 6-6 La partida Eh... Partida pareja Partida pareja Pareja 6-6 La... Yuzon debería Debería tirar esa torre Ya, eh O sea, Yuzon No tiene torre La debería tirar Sí o sí Bueno, bueno Neidat no pudo hacer Mucho ahí Lo va a agarrar Le mete la se... Uy, la vida Ay, 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 la vida Por lejos Por lejos Bueno, aunque recién empieza Pero no, no, no Creo que del mes, eh No, no, brother Qué pedazo de mania Wow Me estoy tocando la frente Lo digo en serio Qué pedazo de mania Cuántas veces Estuvo 1% Cuántas veces Estuvo 1% Menos de 10 segundos No, no es increíble Creo que es La mejor mania Que vi En mucho tiempo A ver Pasa que vi Sabas Y la Sabas Incluso una mania Pero hablemos de mania Solas Creo que es la mejor Que vi en mucho tiempo Bueno, vamos a hablar Primera Otra vez Benedetta Benedetta Creo que es Una de las mejores Mania Que vi en mucho tiempo Chicos No estoy exagerando No estoy exagerando Qué pedazo de mania Encima Lo peor es que fue Conectando con todos GG Pensé que terminaba O sea, pensé que el último Se terminaba Antes de que alcance la triple Eso fue lo que lo hizo Más epic aún Bueno Uy, la vi a Masha La vi a Masha La que se desmasha La esclava al ulti Guarda la vida Viene Benedetta 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 Que te hicieron Benedetta Benedetta La pasiva No la alcanza La termina Deleteando El gol live Otra vez El ulti A buscar la masa Ahí le conecta Ahí le busca Lo busca Lo busca Lo quiere Lo quiere Ahora Neita la balita Lo va A la izquierda Derecha No puede Salta con el ulti Porque se muere Es insano Esta 1-1 Brother Y la quita La if Y la if Y otra kill Y otra kill Y otro legendario No, no, no Pero que pedazo De 1-1 El ultimo gameplay Que subí de 1-1 Lo dije En el mismo gameplay Que los enemigos De Bats Gaming Eran medios malos Había que admitirlo Eran medios malos O sea El unico que se defendía Ahí era el Roger Enemigo Pero nadie más Pero acá Brother Es una locura O sea El Mene Esta jugando Uy Abusivamente solo Abusivamente solo La pasiva Beatriz Ay, ay, ay Benedetta Ay, Benedetta Que se hicieron Benedetta Eh, Nathan Arriba ganándose A Cecilium Ahora Que feo debe ser Que una 1-1 Te destroce la vida Y seas una Benedetta O sea Es como decir Brother Hay algo que está Algo está mal ¿Eh? Alguien Cambió la Matrix Alguien Cambió la Matrix Bueno 4 segundos Para Tortuga 3 segundos Es que como va De feriada Se la puede hacer Él solo ¿Eh? Va Están los 1000 de oro Por minuto Están los 1000 de oro Por minuto Lo puede agarrar A Nathan Lo puede agarrar A Nathan Y la agarra Y le mete La primera Lo tunea A Nathan Zinho Que sale Con el ulti Vuela de acá Para allá Casi la activa Puede quedarse Con el blue Dejale blue Dejale blue Pero dejale blue Pero dejale blue Pero dejale blue Chinchulín Hay lord disponible Lord Zinho disponible Le salta con la primera Le va con la segunda Le quiere meter La quiere buscar La va a deletear Activa la pasiva Ahí Yo creo Creo yo Que Uy, uy Le tocó la if Le tocó la if Le tocó la if Le tocó la if Y se mete Y otra vez La vida Y la vida Y la vida Y la vida Y el 1% Y sobrevive Otra vez 1% Nah, nah Este men Este men Este men Tiene algo Brother Este men Tiene contrato Con los de Muntun En serio Para no morir Es que de verdad El contrato De los top globales No, no, no Pero cuantas veces Sobrevive 1% Creo que es el gameplay En el que Un jugador Más veces Ha subido Ha subido Mira lo que digo Ha sobrevivido Al 1% Dentro del mismo Claramente O sea Sin haberlo subido Dos, tres veces Al canal Viene a buscarlo Con la primera La quiere Uy, la agarra a Massa Y la Massa Y la Massa Y le clava al ulti Y le clava al ulti Y le clava al ulti Y le clava al daño Y se corta Pero con la doble Lo termina Dreteando Boboliño En el bus Se encuentra Nathan Por lo menos No tiene Mabhaga Agarra Primera Kill Puede ser la doble Evita el daño De ir A buscar a Benedetta O a vaquear Yo vaquearía igual No, no Está loco O sea El brother va Uf No dije nada Ya en dos segundos Tiene full vida Bueno Paquito le dejó El red Me sirve Paquito le dejó El red Me sirve No es un Paquito Egoísta Uy, uy Benedetta 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 Para que te traje Benedetta Para que te traje Benedetta Benedetta Y Benedetta Y otro legendario Que pedazo De pedazo De pedazo De one One Va a agarrar el dash ¿No? Va a agarrar el dash No agarra el dash No agarra el dash Se desplaza Se desplaza en el aire Se desplaza bonito Y lo que era Nathan Y Nathan Y Nathan Con la balita La balita La balita Que balita Que balita La vida Ay, ay, ay La vida Ay, la vida Otra vez 1% No, 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 no Que alguien me pesisque Porque esto no puede ser real No puede ser real No, no, no puede ser real No puede ser real En serio ¿Cuántas veces Shaba a 1% de vida? Es que no No te dicen Y mira la Masha La persigue Y otra vez Y otra vez Y no puede 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 ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo está Wong Wan? ¿Qué monstruo está Wong Wan? ¿En serio? De veras De veras De veras Creo que es una locura Una locura Una locura La quiere a Benedetta La quiere a Benedetta La quiere a Benedetta Y va a la velocidad de la luz A la velocidad de la luz A buscar a Benedios Y Benedios Y Benedios Y te alcanzó Y te encontró Y le metió Y la buscó Y deleteó Y legendario Qué locura Qué locura Qué locura De Wong Wan Hermano ¿Hacia cuánto no veía un gameplay así? Así, tal cual de One One Es que han pasado 84 años Creo que podemos enmarcar este gameplay como De esos de Marco Dorado, legendario Creo que podemos enmarcar este gameplay como de esos que son top, 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 top O sea, que están hacia arriba en nivel Si bien, bueno, no va a 80 kills al estilo Drácula Pero, pero qué pedazo de gameplay Lo que no entiendo, ahora voy a comentarlo después de que seguramente la mate a Masha Estoy casi seguro, eh Estoy casi seguro Masha tiene una bronca Masha, date cuenta, se saca 5 niveles 5 niveles Y se viene, y se viene el otro kill Y se viene el otro kill Y se viene, pero esta vez no, a 1% le puede conectar el ulti Lo termina deleteando por Poliño como si fuera por Poliño No, 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 es una locura 17 kills, 17 kills Fíjense que estaba posicionado enseguida para matar a Eve, eh Y se viene la 18, y se viene la 18, y la triple, y la triple puede ser la doble maña Y si no tira el nexo, en 3, 2, 1, pero va a tirar el nexo Va a tirar el nexo, va a tirar el enemigo, Gigi boy Gigi boy, Gigi boy, Gigi boy, Gigi boy, Gigi boy, Gigi boy Y si me si, ando me si Para la mejor 1-1 del mundo Increíble K6, estás a otro nivel Mis respetos 14.2 de score, 18-1-3 O casi 12.000 de hora en 11 minutos Gigi Un monstruo 53% de daño enemigo, Gigi Así que bien gente, este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico lino Venoso, venoso Like, también suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas en las redes sociales Especialmente que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo especialmente a vos Y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente al momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que pray Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau Chau Chau